Cada día un nuevo robo es lo que sufren los vecinos y comerciantes del barrio de Santa Eulalia en Murcia. Este fin de semana le ha tocado a ellos a esta panadería y no es la primera vez. Gracias a los vecinos, del viernes al sábado pudieron coger al ladrón, que lo pusieron aquí justo en el jardín este que tenemos aquí enfrente. Y luego del sábado al domingo, pues también se ve que querían entrar a terminar algo y entraron. Estiman que los daños causados superarán los 15.000 euros. Ahora temen un nuevo robo. Tienen que ver con un poco de miedo, en el sentido de que estás aquí, no sabes si van a entrar, si te van a atacar. No es el único hurto de la zona. Prácticamente a todos los comerciantes del barrio le han robado en el último año. Pero con la llegada del verano, los actos delictivos se incrementan de forma notable en esta zona de la capital. En cuatro meses han entrado ya dos veces a robar. Sí, la zona la verdad que no es tanto como era hace unos años. Ha cambiado, hay mucha delincuencia y lo que hay es poca seguridad. Y piden más seguridad. Entre las cuatro de la mañana, tres y media de la mañana, seis de la mañana, hay un descontrol que no sabemos qué. Y como el robo es instantáneo, entra, sale y se va corriendo. Me parece terrible, me parece mal, me parece una aberración. Es una desgracia. Una situación que causa temor entre vecinos y comerciantes.